Música Consonante Izacalco trata de la recuperación del espacio público a través de fortalecer el tejido comunitario, de la participación y el arte. Música Creo que lo que plasmamos en los muros fue como esta historia de esta sociedad pero llena de sueños, estos sueños que alguna vez fueron pilares para la construcción de toda la zona y creo que al final lo que quisimos lograr era esa unión. Música Este proyecto para mí fue algo muy hermoso, le echaron tantísimas ganas, yo me quedo admirada de todo su trabajo, trabajo con la comunidad sobre todo, trabajo que hicieron aquí los artistas, plasmaron todo lo que nosotros les platicábamos con respecto a la historia de nuestra colonia y eso para mí es algo muy grande porque a mí me trae muchos recuerdos. Música Yo creo que el proyecto es un... es una chingonería, ¿no? Porque la verdad no sé a quién se le ocurrió esto, pero sí está muy bien. A mí me llamo Armando López Tinoco y pues me voy a atrever a agradecerles a Comix y al colectivo Tomate del trabajo tan padre que realizaron, ¿no? ¿Listo? Ja, 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 corte. Yo creo que no. Mira cómo sangro, mira cómo tiemblo Siento más cosquillas cerca del cerebro Volando voy, volando vuelvo Siento el aire, siento mi cuerpo Gracias por ver el video.